Bueno, a todos los matemáticos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver un problema a partir del grupo de teoremas vinagoras que lo demostraremos a través de la semejanza de triángulos. Si les gustó este video pueden suscribirse abajo en el botón de suscribirse y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo videos. Pues entonces, vamos con el problema. Ahora imaginemos que las vigas son estos libros. Pues, si lo miramos desde este ángulo y conocemos el largo, el largo de esta viga y el largo, el largo de esta otra viga ¿Cómo encontramos este largo de la viga esta? y este otro, y el largo de esta viga y la altura de esta otra, esta otra viga tenemos, conocemos el largo de dos y queremos encontrar el largo de las otras dos y de la altura de la tercera ¿Cómo podemos hacer esto? Comencemos llevando los datos que teníamos en la realidad al plano, a la hoja Pues, teníamos un triángulo rectángulo las vigas formaban un ángulo de 90 grados denotémoslo como el triángulo rectángulo ABC rectángulo en C y también teníamos que una de las vigas dividía a la hipotenusa que son las otras dos vigas en dos vigas Entonces, los datos que nos presenta el problema es que una de las vigas de la hipotenusa mide un metro y otra de las vigas mide cuatro metros Entonces, tenemos que calcular esta viga que es la altura esta viga que es un cateto del triángulo y esta otra viga que es el otro cateto del triángulo Además, en el triángulo rectángulo debemos identificar los ángulos ángulo alfa ángulo beta Identificando los elementos de la figura tenemos que en el triángulo ABC rectángulo en C AC y BC son catetos AC y BC C de altura relativa a AB C de altura relativa a AB Alfibeta Alfibeta de ángulos agudos y ACB es recto ACB es recto Tenemos un ángulo recto y dos ángulos agudos Vamos a resolver este problema utilizando la vía de semejanza de triángulos que ya conocemos anteriormente Para esto debemos primero identificar los triángulos que se encuentran en la figura El mayor que ya lo identificamos es el triángulo ACB Este otro que se encuentra que es el triángulo ACB El que comparte el lado ACB es CDB El triángulo CDB Ahora debemos encontrar cuáles de estos triángulos son semejantes Para ello vemos que tenemos aquí entre el triángulo ACB y el triángulo CDB un ángulo común el ángulo de 90 grados y conocemos un ángulo pero son de distinto valor aunque algebraicamente podemos encontrar el segundo ángulo ya que la suma de los tres ángulos interior es un triángulo de 180 grados y si este es alfa y este es 90 este ángulo que lo desconocemos podemos calcularlo ya que en este ángulo mayor este es alfa este es 90 y el otro es beta por lo tanto este tiene que ser igual a beta ya que alfa más 90 es igual a 180 menos beta y este ángulo también es 180 menos beta tienen que sumar los 3 180 y esto se llama los 3 180 y lo que falta es ese beta por lo tanto este tiene que ser alfa porque alfa más beta es 90 en un triángulo rectángulo los ángulos agudos suman 90 grados con preglo ya que los tres suman 180 grados entonces tenemos ya los tres ángulos identificamos que hemos dicho que en el triángulo ADC y el triángulo CDB tienen un ángulo 90 y también ya tendrían el ángulo alfa, alfa, beta, beta los dos ángulos por lo tanto ya podemos identificar vamos a escribir aquí las relaciones de semejanza ya aquí tenemos las relaciones que nos permiten establecer que el triángulo ACD y el triángulo CDB son semejantes ángulos los dos de 90 grados y los ángulos alfa, alfa por la perpendicularidad en los dos 90 y por la diferencia entre los ángulos que son repetidamente iguales pues es diferencia entre los ángulos que son repetidamente iguales por lo tanto esos dos triángulos son semejantes análogamente podemos decir que el triángulo ACB es semejante con el triángulo DBC y entonces si ACB semejante con DBC entonces también sepa ACB semejante con ACD los tres triángulos serían semejantes vamos a escribir las relaciones de semejanza las relaciones que permiten establecer la semejanza tenemos ya en los triángulos CDB que es este y el ACB que es el mayor que el ángulo ACB es igual al ángulo el ángulo ACB es igual al ángulo CDB que son 90 grados ya que este CD es la altura que forma ángulos de 90 grados con la hipotenusa y el ángulo ACB que es el de 90 grados por los datos que nos decían que el ángulo que este el ángulo ACB es de 90 grados que es un triángulo rectángulo en C y CBA es igual a sí mismo por el carácter idéntico la igualdad todo ángulo va a ser igual a sí mismo entonces ya tendríamos que los que esos dos triángulos CDB y ACB son semejantes por tener dos ángulos respectivamente iguales ya obviamente si son dos luego tendrían tres y tendrían todos los elementos ómulos iguales entonces podríamos concluir que los triángulos a veces no importa el orden de las letras este triángulo ABC es semejante con el triángulo ADC que es semejante con el triángulo DCB los tres son semejantes ya que si este es semejante con este entonces este es semejante y este es semejante con este entonces el primero se va a ser semejante con el tercero por transitividad para un trabajo más fácil vamos a identificar los segmentos del triángulo con letras con una sola letra el segmento CB con la letra A el segmento AC con la letra B minúscula el segmento AD con la letra Q el segmento DB con la letra P la altura con una H y vamos ahora a identificar los elementos homólogos ¿para cómo identificamos los elementos homólogos? pues empecemos por las hipotenusas la hipotenusa del triángulo ACB es AB que es podemos llamarla como el lado C vamos a llamarla C una C pequeña para que sepan que la B es C en el triángulo ACDCB la hipotenusa es A y en el triángulo ABC la hipotenusa ADC la hipotenusa es B porque es A es la que se lo pone hasta el ángulo 90 y B es la que se lo pone hasta el ángulo 90 lo vamos a escribir en una tabla escribimos hipotenusa y cada hipotenusa es decir que es de sus respectivos triángulos ahora el cateto opuesto al ángulo alfa en el triángulo grande este es el segmento A en el triángulo ADC este sería H y en el triángulo CDB sería P queda de esta forma A, H y P y el ángulo y el lado del segmento opuesto al ángulo beta en el triángulo grande el ACB es B en el triángulo ACD identificamos el ángulo y vemos cuál es el que está frente el ángulo Q el segmento Q perdón y en el triángulo CDB el que está frente del ángulo beta es la altura H por lo tanto lo escribimos en la tabla vamos a establecer esta proporción que nos siente que es interesante donde está donde hay dos alturas y los segmentos correspondientes por supuesto que son que divide la altura a que divide la altura la hipotenusa H sobre Q es igual a P sobre H ahora aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones H al cuadrado es igual a P por Q este es el teorema de la altura de aquí lo vemos obtenido de las relaciones de las relaciones de los lados o los elementos homólogos de los elementos homólogos en la semejanza de los triángulos de los tres triángulos rectángulos ahora veamos que interesante es que aquí hay una B y aquí hay otra B podemos hacer lo mismo B sobre Q es igual a C sobre B que se conoce como el teorema de los caretos que también se puede expresar como si tenemos estado de la delegación A sobre P es igual a C sobre A A sobre P es igual a C sobre A producto de los medios es igual a A producto de los extremos nos queda aquí A al cuadrado es igual a C entre estos dos segmentos son los catetos nos dice que el cuadrado de un cateto es igual a la hipotenusa por el segmento que le corresponde a este cateto Q el que está más cercano a él y el otro cateto es igual al cuadrado de este cateto es igual a la hipotenusa por el segmento que le corresponde a este cateto es P ahora partiendo de las dos expresiones del teorema del teorema de los catetos si la sumamos verán que sorprendente es C por P más C por Q obteniendo el factor común C C por P más Q P por P más Q es C que es lo mismo que decir A cuadrado más B cuadrado es igual a P más Q que hemos dicho que C C al cuadrado esto se conoce como el teorema de Pitágoras ya que A y B son los catetos y C es la hipotenusa el cuadrado de la suma de los catetos perdón la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa esta es una forma de demostrar el teorema de Pitágoras y los otros dos el teorema de los catetos y el teorema de las alturas forman los tres el grupo de teoremas de Pitágoras entonces ahora anunciamos el teorema de las alturas dice que en todo triángulo rectángulo como este en el que estamos trabajando el cuadrado de la longitud de la altura que es esta esta altura elevado al cuadrado relativa a la hipotenusa es igual al producto de la longitud de los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa es el segmento AC y C B digamos que dice que el teorema de los catetos es un triángulo rectángulo el mismo triángulo rectángulo tenemos que partir de eso el triángulo tiene que ser rectángulo para aplicar el teorema de los catetos y el de la altura el cuadrado de la longitud de cada cateto por ejemplo el cateto C al cuadrado es igual al producto de la longitud de la hipotenusa AB por la longitud del segmento correspondiente de la hipotenusa al cateto el segmento correspondiente ya porque hay que estar más cerca AD igual pasa con C B C B al cuadrado es igual a AP al cuadrado por DB nos queda por último el teorema de Pitágoras en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa si sumamos B al cuadrado más A al cuadrado es igual a C al cuadrado estos tres teoremas los demostramos por generación del triángulo ahora vamos a resolver el ejercicio que teníamos que habíamos planteado inicialmente empecemos calculando la altura que es lo que uno de los tres segmentos nos piden la altura y los dos catetos la altura sabemos por el teorema de las alturas que es igual la altura al cuadrado es igual al producto de los segmentos correspondientes de la hipotenusa que en este caso es P y Q por teorema de las alturas ahora despejamos la altura ya que queremos encontrar su valor hagamos raíz cuadrada ambos miembros así igual a raíz cuadrada de P y luego sustituimos los valores de P y Q que los conocemos un metro igual para hacer el cálculo H es igual a la raíz cuadrada de 4 metros la raíz cuadrada de 4 es 2 metros por lo tanto esa es la longitud de la altura de nuestro triángulo rectángulo 2 metros comprobamos si multiplicamos si le damos al cuadrado la altura al cuadro y que el producto es 4 entonces vamos a calcular el cateto AC decimos que AC o el cateto B ya que habíamos identificado con una sola variable A al cuadrado es igual a la hipotenusa por el cateto correspondiente que es Q por teorema de los catetos luego decimos que B es igual a la raíz cuadrada de CQ despegando la B y sustituyendo los valores C y Q tenemos que C es 5 metros y Q es 1 metro ahora nos quedara que B es igual a la raíz de 5 metros que 5 es un numero primo por lo tanto no tiene raíz cuadrada entonces pero no importa que un valor y que un cateto tenga un valor de una raíz cuadrada de un numero eso es un numero irracional no importa eso vamos a decir que AC va a ser igual a raíz cuadrada de 5 metros por último para calcular la longitud del otro cateto el cateto A también podemos utilizar el teorema de los catetos A cuadrado es igual a la hipotenusa que es C por el cateto el segmento de la hipotenusa correspondiente al cateto justificamos por el teorema de los catetos despegamos la dando raíz cuadrada de ambos miembros sustituimos P vale 4 metros y C vale 5 por lo tanto es la raíz cuadrada de 20 raíz cuadrada de 20 metros ese es el valor de A raíz cuadrada de 20 metros si queremos comprobar podemos ya que tenemos todos los datos en la figura podemos utilizar el teorema de Pitágoras esto nos expresa que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y los cuateros y los cuateros son la suma de B B al cuadrado más A al cuadrado es igual a C al cuadrado si sustituimos B al cuadrado es raíz de 5 raíz de 5 al cuadrado más raíz de 20 al cuadrado debe ser igual a 5 al cuadrado que es 25 que es la hipotenusa por lo tanto raíz de 5 al cuadrado es 5 más raíz de 20 es 20 más raíz de 20 al cuadrado es 20 y 5 al cuadrado es 25 25 igual a 25 por lo que todo lo que hemos calculado los 5 segmentos que corresponden a la longitud al largo a ese largo 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 y altura de las vigas son lo que hemos calculado a través del teorema de las alturas el teorema de los catetos y comprobado por el teorema de Pitágoras el grupo de teorema de Pitágoras de aquí este video espero que les haya gustado desde si le pueden dar un like y compartir con sus amigos pues también pueden escribir en los comentarios una crítica una duda una sugerencia lo que quieran pues entonces nos vemos